1, 2, 3 ¡Un aplauso! 1, 2, 3 ¡Un fuerte aplauso para él! 1, 2, 3 Para terminar, el fuego es muy peligroso Nada de jugar con él ¿Sí ven? ¡Muy, muy fuerte! ¡No se apaga! ¡Listo! Ahora sí le vamos a regalar un fuerte aplauso para venir una bulla ¡Una bulla! ¡Listo! Resulta que te gusta comerse el juego ¿Quieren verlo como se come el juego? ¿Sí o no? ¡Listo! ¡Listo! ¡Atención al público! ¡Todos en silencio! ¡En silencio! ¡Listo! 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 Y ya noeadas bajando! ¡Uno! 2, 3 ¡Tres! ¡No hay más lucho! ¡Estás horto! ¡Vamos en uno! ¡Bravo! 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 ¡Pero aún no hay más! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Pero aún no hay más! ¡Dos pantry! ¡Aplausos! ¡Pero seguimos con más! Gracias por ver el video.